La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, queridos hermanos, estar una vez más aquí en su programa La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Siempre, siempre te animo a que ores por este canal y que dones. Acuérdate que la herramienta más poderosa que nos enseñó Moisés fue oración y acción. Cuando él le tocó enfrentar con el pueblo de Dios al rey Amalek, él le ora al Señor y el Señor le dice qué hacer. Él manda a Josué a pelear con el rey, pero él sube al monte a orar, a orar. Y lo acompañaron su hermano Arón y Hur, uno de los sacerdotes de la tribu sacerdotal de ese entonces. Y dice la Sagrada Escritura que mientras Moisés tenía las manos alzadas, Josué y el pueblo de Israel vencían al rey Amalek. Y cuando Moisés se cansaba, que bajaba los brazos, entonces Josué y su ejército perdían. Y sabiendo eso y viendo eso, lo que hicieron Hur y Aarón fue que colocaron un callado debajo de Moisés, lo sentaron y entonces ellos dos mantuvieron alzados los brazos de Moisés. Y por ese sistema de apoyo en la oración, entonces Josué vence al rey Amalek. Y me funciona mucho lo que las Sagradas Escrituras hablan de que el mismo Dios, el Señor, le dijo a Moisés, le dijo, dile a Josué que borraré sobre la faz de la tierra todo lo referente a Amalek. Borrará, acabaron con el rey Amalek. Bueno, oración y acción. A veces nos quedamos solamente en la oración. Y mucha gente también solo es acción. Y sabemos que haciendo una de las dos cosas, o una o otra, suceden muchas cosas en nuestras vidas. Pero cuando las combinamos las dos, el resultado es más contundente, puede ser más inmediato, pero sobre todo más sostenible y más duradero. Pero me llama mucho la atención que cuando tenemos un opresor y cuando tenemos un enemigo, un vicio, un mal hábito, una debilidad, algo que nos maneja, ¿verdad? Si combinamos esas dos cosas, acción y oración, si la afrontamos con esas dos herramientas, herramientas, el Señor garantiza que las borra para siempre. Las borra como borró los rastros del rey Amalek. Es decir, mira, tú puedes ir a una terapia médica, puedes tomarte una medicina, puedes ir, leerte un buen libro, y puedes manejar esa situación que te ha estado manejando, que te ha estado causando dolor, que te rompió el matrimonio, que te comprometió la empresa, que hizo que los muchachos se fueran de la casa de tiempo. Cualquier situación que te cause dolor, o que te haga estar en el pecado, como vemos. Pero si la combates con medios que no incluyan al Señor, que no incluyan la oración, que no incluyan esa compañía y esa herramienta de la oración, corres el riesgo de que la cortes, la sesgues, pero que pueda volver a tu vida. Pero si la combates como el Señor nos invita a hacerlo, a acción, guerreando, oración, Él dice, y Él garantiza que borra de la faz, borra de tu vida y para siempre ese mal, esa opresión, eso que te puede estar esclavizando. Y una característica interesante de ambas herramientas es que Josué no peleó solo, tenía un ejército. No tienes que estar haciendo solo lo que tienes que hacer, la acción que tienes que hacer, hazte acompañar. Pero lo más interesante es lo de Moisés, Hur y Arón. Y desde ahí vemos eso que nosotros en la iglesia católica nos distingue tanto que es la intercesión. Fíjate cómo dice la escritura que Moisés se cansaba y entonces Hur y Arón le sostenían los brazos alzados. Lo que el Señor esperaba era que los brazos de Moisés estuvieran alzados y que estas dos personas creyeran en fe en eso y ellos sean medios para que los brazos de Moisés estuvieran levantados. Fíjate cómo ellos interceden en la causa. Fíjate cómo ellos son componenda de la oración de Moisés. Por eso cuando nosotros en la iglesia nos reunimos a orar por un propósito y aportamos no tan solo levantar un brazo literalmente, pero nos donamos y nos sumamos a la causa. Estamos seguros que la oración se hace más potente, que la oración se hace efectiva y se hace eficaz y que el Señor siempre la escucha. Y si no nos puede complacer literalmente como nosotros le pedimos, como en ese momento apoyó al pueblo, su pueblo, el pueblo de Israel, pues acoteja la carga un poco en el plan grande y maravilloso de amor. La acoteja, nos duele menos, acorta el dolor o resuelve de golpe y porrazo o nos da al menos, y perdonen que use esa palabra, Señor también perdóname, al menos el entendimiento para manejar la situación si no se pudo resolver como orábamos, como esperábamos. Nos da la paz para asumir y continuar, la fortaleza para seguir en medio de esa situación. Que hay un plan grande que tiene que ser así que transcurra. Bueno, acción, oración. Resultados eficaces, trascendentes, duraderos. Bueno, me desvié un poco del tema, pero lo que te decía es que no es suficiente que oremos por el canal, tenemos que aportar, tenemos que orar. Oramos por el canal y actuemos, aportemos la causa. Hoy vamos a continuar y vamos a seguir con la serie de programas Plenitud del Ser Humano, Creciendo a la Estatura de Jesucristo, basado en este libro del hermano Salvador Gómez, que a la luz del Evangelio de San Juan y en compañía y asistencia del Espíritu Santo, recogió 70 cualidades humanas perceptibles que tuvo Jesucristo, que si nosotros la modelamos, hacemos lo mismo que Él nos invitó a hacer, hacemos lo mismo que Él hizo, nos vamos a parecer a Él, nos vamos a reflejar a Jesús y vamos a estar, a crecer, a vernos a la estatura que Él tuvo como humano en la tierra. Y hoy ya estamos reflexionando la cualidad número 48 y está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versos 11 al 15. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo hace presa en ellas y las dispersa porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¡Wow! Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. En aquel entonces era uno de los oficios más conocidos. Era un oficio humilde, era un oficio laborioso, porque era un oficio de día entero. Había que levantarse temprano con las ovejas, sacarla a pastar. Y imagínense en el contexto geográfico de esos tiempos y esos lugares, los pastos eran escasos, estaban retirados, y entonces tú tenías que llevar a pastar lejos a las ovejas, después de pastar, llevarlas a tomar agua y después regresar. Era una labor del día completo. Y el pastor estaba expuesto a muchos desafíos, a muchos peligros, tanto para el rebaño como para él mismo. Porque lo que se cuenta y lo que se ha visto y lo que se sabe era que las ovejas podían perderse entre las montañas, se podían caer y accidentar. También animales carroñeros como el lobo, las podían cazar y también las podían robar y a él le podían hacer cualquier cosa para robar todo el rebaño. Él, el pastor, estaba expuesto. Y era un oficio bien conocido y bien generalizado en aquel entonces. Si el Señor tuviera que estar dictando ese evangelio, esa enseñanza, esa parábola en este momento, ¿cuál profesión estaría escogiendo? ¿Qué profesión estaría cogiendo diciendo yo soy también esa persona simple, ordinaria, que sale a laborar, que sale a ganarse el pan con esfuerzo, con peligros, con sacrificios, pero cuidando a otros, estando pendiente de otros, a pesar de, a pesar de que yo ando buscando lo mío, voy también cuidando el otro, que no se trata tan solo de mí, sino que también cuida al otro. Jesús es tan consciente y tan responsable de su oficio, de su labor, que él es capaz de dar su vida por ello, de dar su vida por el otro. Y nosotros, por el otro, por el prójimo, ¿qué estaríamos dispuestos a dar? ¿Qué estamos dispuestos a dar? ¿Nuestro tiempo? ¿Nuestros conocimientos? ¿Nuestro saber? ¿Nuestro tener? ¿Nuestros recursos? ¿O las tres cosas, si fueran necesarias? Te lanzo esta pregunta, hermano, hermana. Tú, como Cristo, que estuvo dispuesto y que dio su vida por la causa, por lo que su Padre le envió a lo que vino, nos dejó un camino de cómo hacerlo. Tú, ¿qué estás dando para modelar a Jesús? Que en ese dar está tu realización. ¿Qué estás dando? Tu tiempo, tus conocimientos, tus recursos, todos los anteriores o ninguno de los anteriores. Si estamos dispuestos a modelar a Cristo, es importante que reflexionemos qué de estas tres cosas estamos dispuestos a dar. para no llegar a esa tan marcada, tan plena, tan contundente, que es la vida misma que el Señor Jesucristo dio. Y Él dice, mira, la realización está en darse de tal manera que dar la vida, si fuera necesaria, darla. Sabemos que ese sentido, hay que tener un sentido de elevación bien alta, bien alta. Las madres lo tienen instalado naturalmente, porque las madres por los hijos, sin pensarlo, lo darían todo en cualquier momento, estando viviendo en conocimiento de Cristo o en el favor de Él o no, la mayoría de las veces, hay excepciones. Pero tú y yo, hermano, hermana, ¿estamos dispuestos a dar por el otro qué? ¿Y para qué tenemos que dar algo? ¿Para qué? Ahí está el misterio, el misterio poco entendido y que solo lo revela. No importa lo que yo te diga, perdónenme. La iglesia y los pastores lo viven diciendo de muchas maneras durante la historia, pero eso es un regalo, es una revelación que el Espíritu Santo da a cada cristiano, lo pone en su corazón, que a veces ni lo puede explicar conceptualmente. Pero lo que nos han enseñado, lo que yo he experimentado de manera personal, es que en el dar, es que está la realización, es que está la plenitud en el darse. Primero empezar a dar. A dar lo que tienes, a dar lo que eres, a dar lo que posees. Si en un momento te solicitan algo y no tienes que dar, da las gracias, lanza una bendición, da un gesto y una buena intención, porque el que te solicita va a recibir y va a entender. Pero si hermano, puedes dar tu tiempo, por favor dale tu tiempo de calidad a alguien, sirviéndole. Si tienes conocimiento que puede transformar la vida de otro ser humano, por favor, regala ese conocimiento. Si tienes dinero que puedes dar, ánimo, comparte lo que lo necesitan muchas personas, instituciones, lo necesita este canal. Así que en la experiencia del darse, es que está la realización plena del ser humano. Por eso Jesús vino, se dio y se regaló. Y nos deja eso como principal cualidad de modelaje de Él. Dice, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido. ¡Wow! Cuidar del otro. De manera tal que ninguno se pierda. ¡Qué gran desafío tenemos nosotros como familias, tenemos nosotros como iglesia en estos tiempos! No perder miembros de la familia, hijos, hermanos, sobrinos, tíos. No perder gente de la parroquia que se nos van. ¡Cuánto desafío tenemos! Hay una parte que es de nuestra responsabilidad, que es cómo vivimos y quiénes somos con ello. Hay otra parte que es que estamos siendo muy seducidos, atacados, amenazados y expuestos por los medios de comunicación, ya sean redes sociales, radio, televisión, la misma presión social, las ideas que se nos están instalando de experiencia, experiencia, y hay que hacer. Miren, y eso nos aleja de el darnos. Estamos hoy tan comprometidos con las experiencias particulares que nos estamos olvidando de lo esencial. Y entonces cuando venimos a darnos cuenta, probablemente ya las relaciones estén muy deterioradas o conllevaría mucho tiempo repararlas, al menos que una de las dos partes involucradas tenga una experiencia y una formación espiritual. Así que la invitación que en este programa te quiero dejar es que el recurso más importante que nosotros tenemos para compartir esta experiencia que estamos teniendo de Cristo, que nos ha sostenido, que nos ha hecho crecer, que nos mantiene vivo, activo, felices, prosperando, es si le servimos a otro. En el acto de servicio, el otro va a tener una experiencia de nosotros en el nombre de Cristo que va a cambiar su vida, que va a dar espacio a que Cristo los mire, les hable, los toque. Porque nosotros es que tenemos como primer avanzada de Jesús crear ese espacio en el otro, que el otro le solicite, Jesús estoy aquí, dame una experiencia de ti, que nosotros oremos, Jesús, ahí está mi hijo, ahí está mi esposo, ahí está mi mamá, ahí está mi hermano, ahí está mi vecino, ahí está mi jefe, mi compañero de trabajo, ahí está mi mejor amiga, Jesús, por favor, ten compasión de ella, háblale, tócale, míralo, mírala. Porque cuando esas condiciones se dan, de un ser humano en Cristo solicita la asistencia de él por otro, y otra persona abierta y dispuesta, sucede el milagro, sucede el milagro. Y una vez que por intercesión de un familiar, por la ofrenda del darse de una madre, de un padre, de un hermano, de un vecino, de un compañero de trabajo, de una esposa, de una esposa, por esa persona, sucede la experiencia de Cristo, sucede el milagro. Y una vez, no me canso de decirlo en este canal, en este programa, y una vez que se tiene la experiencia de Jesús, no hay vuelta atrás, hermano. Una experiencia viva y eficaz de Cristo, no hay vuelta atrás. La experiencia de Jesús no es tan solo aquí, de conocerlo, conocer su palabra, conocer cita, no, no, es una experiencia viva, no hay vuelta atrás. Cuando Jesús dice, ven, como le dijo a sus apóstoles, no hay vuelta atrás, lo dejamos todo y le decimos, ¿para dónde que vamos Jesús? ¿Qué es lo que hay que hacer? Así que hermano, esta cualidad, número 48, de respondo por otro, respondo por otro, me hago responsable, pastor, cuido el otro, me doy el otro, al punto de que ninguno se pierda. Es un desafío diario que tenemos, de nosotros mismos mantenernos sin perdermos, lo sabemos, no está siendo fácil, pero Jesús nos invita a ir más allá, como el pastor, a que se olvide del peligro que puede haber para él, y se enfoque en cuidar el rebaño, y mantenerlas juntas y seguras. Y es el desafío que tenemos nosotros los cristianos. Y el Papa Francisco, al inicio de su pontificado, lo dejó saber muy claro, y hoy, años después, está siendo bien coherente con eso. Ser una iglesia de salida, que salga a buscar a las personas, que nos expongamos, que hagamos cosas de tal manera que nos equivoquemos, pero que no importa, que estemos haciendo, 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 que nos critiquen por hacer. y gracias al Padre, la iglesia está entendiendo muy bien esto. Las redes sociales todos los días están, nosotros estamos a través de estos programas, combatiendo toda la exposición, toda la contraoferta en valores que está habiendo, creando contenidos de valor, y difundiéndolo. Y hago un llamado a las autoridades, hago un llamado a las personas influyentes, cristianas, que están en los estados, que están en posiciones de dirección, que por favor, regulemos, que regulen los contenidos, que no podemos los padres siempre controlar, lo que nuestros hijos ven en la pantalla, no tenemos el control, pero los estados tienen la forma, y tienen el control de regular los contenidos. Por favor, construyamos la historia, si no cuidamos, el debido proceso de crecimiento, de no adelantarle la información, a los niños, no vamos a poder tener historia, no vamos a poder tener futuro, seamos nosotros hoy responsables con las generaciones venideras, cuidemos la mente, el corazón de nuestros niños, que mañana van a ser tus nietos, tus hijos, tus nueras, tus nueros, van a ser tus servidores, van a ser quien te atiendan, siendo médico, son los que van a ser responsables, de que nuestra sociedad, nosotros envejecientes, funcione. Por favor, tú que estás en una posibilidad, económica, empresarial, de poder, ayuda a equilibrar el contenido, ayuda a que nuestro país, se mantenga unido, que las instituciones funcionen, que no estemos pensando en irnos a otro país, que funcione, y que no importa lo que pase aquí, va a haber gente que no va a poder salir, no va a poder salir, y nosotros tenemos que ser responsables, de dejar este país que funcione, la sociedad que funcione, las instituciones que funcione, si otros países siendo más grandes, han sido capaces de hacer que su sociedad de funcione, nosotros también podemos, tenemos la responsabilidad histórica, de dejar esta sociedad cada vez mejor, no peor, y es una responsabilidad tuya, y una responsabilidad mía, y si hoy yo tengo la facilidad, de hacerlo por estos medios, y tú tienes la facilidad, la responsabilidad y la posición, de estar en una posición de poder, legislativa, política, o económica, haz tu parte, invierte en las causas, que tú ves que van a mantener, no tan solo el barco a flote, o equilibrar la balanza, sino que la inclinen, adecuadamente al bien, a lo correcto, no vale la pena acumular riquezas, si mañana no la vas a poder disfrutar, bueno, perdónenme hermano, pero esta cualidad 48 de Cristo, se trata de la responsabilidad, y del cuidado, y no se trata tan solo de mantenernos nosotros, los cristianos cuidados, tenemos también que, en lo que la conversión llega, la sociedad funcione, para los menos favorecidos, para los menos favorecidos, que el Señor permita, que las autoridades de este país, y del mundo entero, pongan la mirada, en la sociedad, pongan la mirada en el planeta, que no estén mirando para afuera, ocupando, habitando, otros planetas, que no, que se ocupen del de nosotros, que no andemos pensando, en irnos para otro país, que arreglemos el de nosotros, que no andemos peleándonos, por irnos por otra parroquia, porque el sacerdote, o los hermanos, no nos funcionan, arreglemos nuestra parroquia, imagínate, si Cristo no hubiese venido, y dice, esa gente está muy mal, son malcriados, desobedientes, no, el dijo, mira, yo voy, y ese fue el modelo, que nos dejó afrontar, enderezar, transformar, cambiar, bueno, se nos fue el tiempo, gracias, por mantenerte en sintonía, con este canal, gracias, por ser oración y acción, hasta un próximo programa.